Para Quintanilla, don Juan Carlos ha liderado el cambio para tener la estabilidad democrática de la que gozan todos los españoles. Carmen Quintanilla destaca que la normalidad democrática es un hecho a pesar de tener voces en contra que han roto el pacto institucional. El 85,4% de la soberanía popular representada en el Congreso de los Diputados dijo sí a la dedicación del Rey cumpliendo el artículo 57.5 de la Constitución Española y además haciendo posible que la sucesión en la jefatura del Estado en la persona del príncipe Felipe VI va a ser una realidad la semana que viene y desde luego se hace desde un proceso de normalidad, un proceso democrático y no desgraciadamente tantos procesos traumáticos que ha vivido España en el siglo XIX y en el siglo XX. La diputada nacional no ha dejado pasar la oportunidad de destacar la modificación de la ley electoral cuyo borrador ya ha sido aprobado en las Cortes Regionales dejando un Parlamento plural y al servicio de los ciudadanos dando además, decía Quintanilla, un ejemplo de austeridad. Se reduce a 20 parlamentarios el Parlamento autonómico, 33 parlamentarios para dar ejemplo de austeridad, para escuchar a la soberanía popular, a todos los castellanos manchegos que ha hecho claramente y que han unido su voz a que efectivamente se redujera el grupo de parlamentarios en Castilla-La Mancha. A nivel sanitario, Quintanilla anunciaba que se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que la enfermedad denominada sensibilidad química múltiple se reconozca como enfermedad profesional que ya ocurre en otros países como Japón, Austria o Alemania. Una enfermedad con gran variedad de síntomas que se relaciona con la exposición a diversos productos químicos en muy bajas dosis que actualmente afecta al 1% de la población cuyos síntomas se presentan de repente en el individuo sin que se pueda prevenir.